Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información. Hoy lunes 28 de octubre comenzamos contándoles que la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, va a iniciar una ronda de conversaciones al objeto de regenerar el ayuntamiento de Manilva y minimizar la deuda pública con diferentes administraciones. En estos días ha dado la orden de pago de las cuotas mensuales correspondientes a la seguridad social y también el ingreso de cantidades del IRPF por un importe de unos 300.000 euros. Antonia Muñoz informó que desde hace unos meses se viene abonando con regularidad la cuota obrera y el impuesto de la renta, pero la intención en esta ocasión es dar el salto cualitativo que supone la regularización desde el punto de vista económico. La regidora reconoce que la situación vivida en el municipio no era ni mucho menos la más adecuada. Se trata de un asunto que debería ser la obligación de cualquier contribuyente, sin embargo se había convertido en una quimera en el municipio de Manilva. Según Muñoz desde el año 1985 no se ha llegado a abonar nunca de forma regular las cantidades del consistorio correspondientes a seguridad social y hacienda. Dadas las circunstancias en los próximos meses se va a seguir intentando pagar las deudas calificadas como inaplazables y regularizar la deuda que asciende en la actualidad a 40 millones de euros.